Hola y buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de Ark, nueva aventura, bienvenidos Una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Aquí estamos en una nueva aventura Estamos en nuestro nuevo Tera Que el nuestro se murió En el directo, que en paz descanse Hoy estamos aquí y mirad Lo que tenemos por aquí alrededor, estaba aquí mirando Estaba observando el sitio donde Cuando empezamos a grabar Nuestros primeros vídeos, aquí donde nos hicimos Nuestra casa provisional y nos Invadieron y se hicieron una casa aquí En el que luego nos vengamos y Les tiramos toda su casa abajo Y bueno, estaba mirando por aquí, que es lo que viene de más Que por cierto, que bonita La combinación, no, de la ropa Que tengo más la cabeza De alfa que me cargué en el directo Madre mía, el carno alfa Bueno, por cierto, ya sabéis Que el vídeo, o sea Ya el servidor está disponible Ya es público, vale, todo es Muy público, así que todo el mundo Puede entrar, no puede ser más público Así que podéis entrar si queréis Si es Ark Live, el servidor Lo podéis buscar Si sois de Ark De PC Pues podéis uniros y demás Y hoy quería Quería comprarme 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 será más adelante Cuando haga tiendas y demás Que lo haré Para interactuar con todos vosotros y demás Hoy lo que quería hacer era No sé Irme a tamear algo Y por aquí Al principio Cuando yo empecé a grabar Pues me encontré Con un grupo de De sabuesos Yo lo llamo sabuesos Porque vienen en manadas Y son Ayosaurus Creo, si no recuerdo mal Y bueno, pues Mira lo que he Conseguido reunir por aquí Creo que hay más Por aquí al fondo Déjame ver Mira, estoy viendo uno por allí Ahí hay otro, ¿ves? 452 No he visto los niveles Pero A ver, este por ejemplo Ese nivel Vamos a ver Esto es mío Esto también es mío Es que, a ver No los veo ¿Por qué no los veo? A ver Mira, aquí hay Por ejemplo Uno 278 No está mal 78 200 390 291 No están nada mal Los niveles que hay Y hay 1, 2, 3, 4, 5 5 Ahí Son 5 2, 3, 4, 5, 6 7 No sé cuántos hay La verdad A ver, ahora 2, 4, 6 No me va Ay, que no puedo No puedo contaros Me cago en todo Bueno, por suerte Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? Te está sentando Que te cagas Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Ala? ¿Qué le pasa a mi tera? Esta Se estaba desangrando, chaval Vale, hay que tener cuidado Mucho cuidado, ¿vale? Quiero tamearlos De una forma En la que Bueno, tengo por aquí Mis flechas narcóticas Y quiero ir tameándolos Poco a poco Con cuidado Porque no quiero morir ¿Sabes? A ver Por ejemplo Aquí viene uno Le tiro la flecha El otro va a morir Ay, Dios Mi tera, mi tera No, 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 no No seas tonto Tera, ven aquí No, 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 no Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Y me cago en todo Está súper tocado de vida Menos mal que le he puesto comida aquí Y ya se la ha comido toda Madre mía Que sea la última vez Que haces una locura de esas, tío A ver Hay por aquí a uno Que le he tirado una flecha Pero claro No sé, no sé cuál es No sé quién es quién Y es que va a ser muy difícil Para tamearlos ¿Cómo lo podría hacer, tío? A ver Los podría llevar a mi base Que mira la de dinos Que hay por aquí Y tengo torretas activadas Y va a ser muy difícil Tengo que tamearlos todos ¿Vale? Quiero tener mi grupo de sabuesos Pero es que va a ser muy complicado Tío, o sea Míralos Si es que llegan ¡Ay! Que llegan a darme Que se lo cargan Ya no llegan, ya Sí, llega ¿Podéis dejar de atacarme? Por favor A ver Cago en todo Que se lo van a cargar A ver Necesito un lugar un poco más alto Y creo que Hay por aquí una Una especie de estructura No veo nada Ay, Dios Que me van a matar de mi tera Pobrecito, tío Está súper tocado de vida A ver Es que no veo nada Voy a cogerme Y voy a ponerme La antorcha ¡Ay, sí! Aquí a la izquierda sí que hay Aquí a la izquierda sí Vale, a ver Pues vamos a la izquierda Me siguen todos, ¿no? O por lo menos Voy a ir tameándolos poco a poco Poco a poco No hay problema Y luego los voy a pintar Les voy a poner un color bonito A ver Por aquí hay otro Madre mía, chaval A ver Mirad, mirad Es que van saltando Y todo Está saltando O sea Veo que estaba saltando uno No sé por qué Qué cosa más extraña, tío A ver Aquí seguro que Vale, vale, vale Están en el agua No vienen por aquí ni nada Perfecto A ver Voy a dejar aquí a mi tera Que casi me caigo Y ahora Ahora sí lo puedo tamear Vale, este va a ser el primero Vale Este va a ser el primerito A ver si no se me ponen delante Y Ya está huyendo Ya está huyendo Porque se va a dormir, tío O sea Se va a dormir Se va a dormir No sé ¿A dónde va, tío? Creo que es este El que le estoy disparando No lo sé Es que hay tantos, tío A ver ¿Te estás quieto? ¿Te puedo tamear, por favor? ¡Ahora! Me cago en toda la idea este, tío O sea Uf Es que como me caiga Muero Aquí me muero, tío A ver Este es el primero Que voy a tamear Ahora mismo está quieto Y No sé si va a ser fácil O no Tengo que intentar Dormirlos a todos ¿Qué hace mi tera? No, 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 no Espérate Espérate Que la estoy liando muchísimo, tío Y no quiero que caiga El tera Es cuestión de dormirlos todos a la vez ¿Vale? Es cuestión de ir disparando Poco a poco Y dormirlos todos Y así ya está Sin problemas ¿Vale? Voy a intentar dispararles a todos No hay problema porque también tengo en el inventario Pues más textos Y están huyendo No sé por qué están huyendo, tío O sea Mirad ¿Huyen todos? A ver Voy a dormirlos Poco a poco Mira, aquí hay uno dormido ya Aquí hay uno dormido ya Así que Perfecto Aquí va a dormir otro No paran de volver Venir y volver O sea, no sé qué les pasa Pero voy a empezar a disparar a todo Kiki aquí Que se queden dormidos ¿Sabes? O sea Mirad cómo huyen Mirad cómo huyen Sí, sí, sí Huid Huid mientras podáis Vais a dormir todos Vais a dormir todos Vais a ser míos Vais a ser mis fieras Mira, aquí viene uno Aquí viene uno de frente Toma, en la cabeza En el ojo le he dado Le he dado en el ojo Y ese va Eh Otro, perfecto Se ha dormido justo en el mismo sitio Vale Aquí vamos a tamear todos Los vamos a tamear absolutamente todos Y los vamos a conseguir Cada uno ya tiene sus flechitas dadas Y se van a ir durmiendo poco a poco Este va a ser el siguiente Porque lo digo yo Se va a dormir aquí conmigo Quieto, quieto No te vayas Quieto Quieto No te vayas Madre mía Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Es que es muy difícil dispararles Porque es que no sé exactamente Dónde me van a caer Vale, ahí viene otra vez Vamos Vamos Quieto Uf, chaval Vamos Vamos Es que no me convence uno Quiero 300, ¿sabes? 300 dinos quiero O sea, así soy yo Vale, a ver Este va a ser el siguiente en dormirse ¿De qué nivel es? No lo sé Y se van, tío Es que Mira este Se ha quedado aquí pillado En la cara Uno Vamos Otro, 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 otro Vamos, vamos, vamos Dormido Ya tengo tres Ya tengo tres conseguidos, chicos Que se han dormido Solo falta que vengan más Aquí tengo otros dos que se acercan Aquí uno viene Y se va a quedar dormido también Y otro por aquí Que vamos Este es el primero Que yo intenté tamear Creo, si no recuerdo mal Me está costando dormir a estos dos Y parece difícil, ¿eh? O sea Parece difícil Pero no lo es Simplemente tienes que dispararles Y ya está O sea Se me van a despertar los otros Vamos, hombre A dormir A dormir Se ha dicho Vamos Que papi os manda a dormir Mira, este se va a dormir ya Este está atontado Perdido ya Vamos Vamos Quieto Deja de dar vueltas Túmbate Pero túmbate A ver ¿Cómo que no? A dormir A dormir Uf Uf, le queda muy poco, tío Le queda muy poco No quiero que se me pierda Vale, aquí tenemos otro Es que no sé de qué niveles son Son niveles Algunos Son niveles bastante altos He visto uno 40 O sea, 40, 400 y algo Y la verdad es que flipado Se han quedado aquí picados algunos O sea, no sé por qué no llega Mira, este ¿Este quiere ser tameado? Pues nada Te tameo No te preocupes Que vas a dormir ya O sea Si pudiese recargar más rápido Lo haría Pero es que no puedo Vamos Vamos Duérmete Duérmete Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Le queda una más Y se me escapa Y se me escapa Debería de tener un gancho Y así poder conseguirlo Es que no vienen Tío, no vienen Voy a tener que bajar Y me da miedo Porque está muy tocado De vida este Vale, mirad Como vienen todos ahora Venir aquí, hombre Venir aquí No sé si vienen A ver Es que como ya digo Están muy tocados De vida Este por ejemplo Aquí Vamos Vamos No, 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 no No Viene, 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 viene Viene, sube, sube Me mata Me mata, me mata Me mata No me puedo mover No me puedo mover Si es que me pongo muy nervioso Con estas cosas Tío, tengo aquí tres dinos dormidos Y tengo que darles de comer Para tamearse Y es que no Que me van a matar Altera, tío Que me lo van a matar Menos mal que me he tameado Todo eso así Rápido Pero es que está muy tocado Este también ya, ¿sabes? A ver, ¿dónde está este? Se me escapa Eh, eh, que Vale, vale, vale Quieto, 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 quieto A dormir A dormir A dormir Ah, me trago en todo Y no le doy, tío A ver, me quedan dos por aquí Y ya lo tameo Vamos Quieto No te me muevas Yo sigo tirando flechas A lo loco aquí Hasta que se tameen ¿Vale? O sea, hasta Hasta que se duerman Y creo que este ya se va a dormir No sé cuánto le queda Pero tengo aquí tres Y creo que por aquí Tengo otro dormido Así que simplemente Me queda este Uno de estos Que está exactamente aquí No sé si le estoy dando Creo que se ha dormido No lo sé ¿Está por aquí? Sí Se ha dormido Se ha dormido Perfecto Vale, chicos Ahora lo que queda Sería darles de comer Un poquito Pero me da miedo bajar Además de que se me ha hecho de noche Va a ser bastante difícil Darles de comer De más Así que nada Voy a intentar dormir a ese Y ya los tenemos Bueno, chicos Pues ya los tenemos Todos tameados Lo hemos conseguido por fin Aquí tenemos al primerito Bueno, a algunos se me ha muerto Porque no le he dado No le he dado de comer Y había dinos por aquí Por alrededor Pero al final Al final todo Tiene solución, ¿no? No pasa nada Porque tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Creo, si no cuento mal Le he puesto nombres así De tipo guerra Porque estos son Mis dinos Que me van a acompañar En misiones Ocultas Bajo la nieve Bajo la lava Y en todos lados, ¿vale? Van a ser dinos Que me van a ayudar Y los voy a chetar Les voy a subir el nivel Los voy a potenciar El nivel de vida Y de daño solamente Van a ser Como mi escolta personal, ¿vale? Van a ser mis dinos Que me van a proteger Entonces El primero que tenemos aquí Bueno, le he puesto El nombre de Leonidas Por el tema De la película De 300 y demás No me he exprimido Mucho el coco con este Simplemente pues Le he puesto Leonidas Y ya está Tenemos por aquí Al segundo más fuerte De todos Que le he puesto El nombre de rescate 417 No es un dino Que se deje enfadar, ¿eh? Madre mía Tenemos aquí Al dino más Sí El de nivel más alto Que le he puesto Poca risa Porque Con este poco Te vas a reír Este es el más fuerte De todos Ese en el que Me voy a centrar En ponerle El nivel Más alto De vida Y de daño O sea, este Este Poca risa Ya os lo digo Luego tenemos por aquí Al tercero de nivel Más alto Que se llama Granada Es en el que Te va a impactar En tu cara Luego tenemos Este de aquí De nivel 190 Que no se ve muy bien A ver si le pongo La antorcha Por aquí Ahí estamos Con la antorcha Se ve mucho mejor Este de aquí Que es como Una especie de rojizo No sé qué nombre Ponerle Y por último Tenemos este de aquí Que es el primerito Que se quedó dormido Vi el nivel Y dije Mira, pues Tú vas a ser Pincho Así Que parecen Parecen pinchos Uno, uno, uno Pues ya está Pincho te vas a quedar Pues ya está Me queda este de aquí De nivel 90 No sé No sé qué nombre Ponerle Le voy a poner Lava, tío Lava Sí Lava le voy a poner A ver En el pecho Lava Así tal cual Lava del fuego De la sangre De todo Y este mirar El aura que suelta Porque es el de nivel Más alto Este es Me tengo que aprender Los nombres Me pongo esto así Para aprenderme Los nombres ¿Vale? Luego le voy a hacer Le voy a hacer Tuning a los dinos Que me faltaría Por aquí Me faltaría Mi tera Y me los voy a llevar A mi casa Y me faltaría También hacerme Un armario De pintura Me falta hacerme Un armario De pintura Y poder pintar Los dinos Perfectamente Porque Me apetece Pintarlos Así que A ver No sé si vosotros Sabríais llamarlos Si sabríais Cómo se llama Cada uno Si tendríais Memoria de saber Cual es Y cómo se llama Cada uno Creo que Leonidas Este se llamaba Granada Este se llamaba Lava Pincho Tenemos a Poca risa Y a Rescate Sí señor Me sé los nombres Así que Todos por favor Seguidme A vuestra nueva casa Que vais a ser Muy bien Recibidos A ver ¿Dónde están todos? Vale Están aquí Unos corren más que otros Perfecto ¿Cuántos son en total? Creo que seis ¿No? O sea A ver Uno, dos, tres, cuatro No puedo No puedo Es imposible Se mueven demasiado rápido A ver Voy a pasar por aquí Y ya directamente Llegan a casa Espero que no se chequen con esto Podéis pasar ¿No? Podéis pasar Perfecto Mirad O sea Esto es súper fácil Porque así directamente Ya llegamos a casa A ver Tenemos Uno, dos, tres Tres cabezas por aquí Otras tres cabezas por aquí Son seis en total Vale Mola Mirad Han llegado a casa Han llegado a casa Ahora lo que queda es hacerme monturas Que no sé si creo que tengo un montón de monturas aquí Del raideo Vale Madre mía chaval O sea Hay un montón de dinos por aquí Ahora lo que toca es hacerle un poco de tuning Y vais a ver el cambio chicos Cómo va a quedar Me queda hacerme Espérate Tendría que aprendérmelo No sé si lo tengo por aquí A ver Paint Ya lo tengo aprendido Ya lo tengo aprendido Y lo tengo que hacer en el avance Crafting Station Esto es una especie de armario de pintura No lo tengo hecho Pero tendría que hacer Y aparte también me faltarían las monturas Que las monturas las tengo exactamente aquí Creo Todo lleno de monturas Perfecto A ver Ya tengo por aquí Uno de Ayosaurus Dos de Ayosaurus Eh Tres Y ya tenemos a nuestros dinos pintados Por fin Vais a ver Qué preciosidad Cada uno pues Con sus respectivos colores Por último El último El poca risa Poca risa Eh Os va a gustar Mirad Tenemos a Pincho Que Pincho estaba un poco en la duda De cómo ponerle el color Pero al final le he puesto este color Que no sé Le da un toque así Parantezco Y me gusta Me gusta cómo ha quedado Porque Pincho Pues tampoco es que sea un vino de nivel Muy alto Así que Pincho Lo he dejado así Como si fuera un diamante Bruto Porque le queda muchísimo por aprender Tenemos a Granada Aquí Que le he puesto un color De camuflaje Un verde Verde oscuro En la cresta La parte de la cresta También le he puesto pues Un verde más oscuro En la parte del pecho también Quizás le cambio lo que viene siendo el torso Porque es demasiado Iluminado El verde este Quizás le pongo otro verde No lo sé Tampoco es que Tampoco es que quería Que quedase así Muy llamativo Los colores Y este pues La verdad es que me ha gustado muchísimo También Dependiendo Desde donde lo mires Pues se ve de un color u otro También tenemos por aquí A Lava Mirad el color Que bonito Lava Lava Que precioso que eres Mirad Por aquí se ve como negro oscuro O sea Por aquí no se ve absolutamente nada Y por aquí se ve un rojo Muy iluminado Los colores Muy bonitos todos Por cierto Aquí tenemos a Leonidas Con su nivel 300 Ahora va a ser 301 Porque lo digo yo Tal cual Vale Pues aquí tenemos a Leonidas Con el nivel 301 Y con su rugido Madre mía Es un color muy bonito Porque le he puesto simplemente El color de la cresta rojo Como si fuera el casco de Leonidas Aquí tenemos a Rescate Mirad que bonito Le he puesto negro y amarillo Como si fuera que la cresta es de oro Y por último Poca risa Que poca risa Tiene muy poca risa Y madre mía Es el color definitivo Es el nivel más alto Y es un vino precioso La verdad es que me ha encantado Este es el último Y es el más bonito de todos La verdad La verdad es que Me molan todos Así que nada Aquí tengo yo a mi plebe Que me los voy a llevar a todos A casita Me siguen todos Granada me falta por seguir No me sigue Granada Granada Puede seguirme Ahí está Parece que no le ha terminado De gustar el color Así que se lo cambiaré No está muy contento Con su nuevo color Así que bueno chicos Mira también tenemos aquí a tanque Que no sé si No sé quién es 524 No 585 Madre mía Vale pues nada Pues Ya tenemos aquí A nuestros abuesos Que no sé si Vamos a tener que hacer Una nueva granja O un sitio Para dejar los dinos Porque madre mía Esto se me está haciendo Muy pequeñito Esto quiero que sea Pues es un Quiero que sea un simple parque En el que bueno Pues tenga aquí Mi libertad Y no quiero tener aquí Todo esto lleno de dinos Así que tendré que hacer Un apartado especial Donde dejar todos los dinos Porque madre mía El bronto El bronto Aquí con el castillo También es que Se nos hace pequeño la casa ¿Sabes? Lo he tenido que dejar fuera Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Aquí tenemos a nuestra Familia de sabuesos Mirad que bonitos Que guapos que son Todos y cada uno de ellos Con Iron Man Que es el papi de todos ¿Sabes? Está papi y mami Están todos Madre mía Que pasada Menuda fiesta Que vamos a hacer En el server Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Y si os ha gustado De queridme Ya sabéis Podéis apoyar este video Con un gran like Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos Ningún video Nada más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau